Hola a todos, soy Héctor de Dojo MX En esta ocasión voy a hacer un video un poco largo en el que quiero empezar a hablar de cómo voy a hacer un módulo para Python en el que es un ejercicio que me gusta bastante porque incluye varias cosas chistosas y entretenidas de hacer, que es cómo calcular la CURP y el RFC mexicanos con todo y humo clave Estos dos son datos que normalmente ocupamos para registro de personas en algún lado y tenerlos preparados antes de poder validarlos es una muy buena idea ya que permite mostrarle más fácilmente a los usuarios un precálculo del dato Primeramente vamos a empezar generando el CURP y después el RFC la verdad es que se ve muy inocente el ejercicio porque está muy bien definido cómo se tienen que generar pero incluye muchos casos edge como se dice muchos casos que podemos mejorar la programación este ejercicio aparte de mostrar cómo hacer un live coding bueno, hacer programación en vivo también quiero mostrar en pocas palabras mi proceso de aprendizaje de varias técnicas que siento que me hacen falta y quiero practicar en vivo no creo que termine en esta sesión y entonces voy a empezar a invitar a tal vez a alguna persona para que coopere con alguna parte del proceso como les decía, es un ejercicio que se ve bastante inocente pero no lo es tanto y vamos a ver por qué pues siguiendo mis propios consejos que he dado en algunos lados con lo primero que voy a empezar es con la documentación y con la interfaz del módulo entonces lo primero que me puse a investigar antes de empezar por aquí es quiero usar Sphinx para generar la documentación si no tienen idea de lo que es Sphinx es un generador automático de la documentación basado en tus comentarios por ejemplo o en archivos específicos y puedes generar documentación tan bonita como la de Flask por ejemplo Flask tiene su documentación usando Sphinx aquí está, created using Sphinx vamos a ver esto entonces en este caso puede seguir varios estilos de documentación de Dockstrings aquí está un ejemplo que es el de NumPy que se ve bastante bien y también está el de Google que se ve muy parecido pero me parece más legible el de NumPy así que nos vamos a ir por ahí si ven esto empieza justo como empecé el documento que es empiezas con un comentario en el que das algunos explicación el título la descripción de qué es lo que hace tu módulo y algunos ejemplos de uso junto con unas notas y algunos atributos a nivel de módulo por ejemplo a lo mejor hay que investigar un poquito más de esto pero vamos a empezar por hoy haciendo la explicación que ya les di entonces el módulo se llama MXCorePy vamos a ponerlo así por el momento a lo mejor luego se nos ocurre el mejor nombre y la idea es este módulo o esta biblioteca te ayudará a calcular el curve y vamos a poner qué significa por si alguien de otro país lo ve clave única de registro de población déjenme activar el word wrap para que salte esto aquí está pero de todos modos me voy a saltar a ver de población o lo voy a hacer un poquito más pequeño para que el wrap no sea tan no sea tan fuerte a ver aquí está y para llegar a los 80 caracteres clave única de registro de población de México los únicos datos que no podemos calcular yo te les voy a enseñar por qué los únicos datos que no podemos calcular son el dígito verificador verificador listo y ahora el curve y aquí me faltó decir que y el rfc chistoso es muy chistoso que el rfc si lo podemos calcular aunque no siempre coincide con el que te asignan en la secretaria de hacienda entonces vamos a hacer lo posible por calcularlo bien y comprobarlo con algunos reales vamos a ver que es muy probable que coincidan pero algunas variaciones de este algoritmo que aunque parece bien definido en los documentos parece que incluso los mismos que lo implementaron para hacienda a veces se equivocaron o no lo siguieron al pie de la letra voy a dar los ejemplos aquí para que los veas pero bueno vamos a poner otra otra vez documentación acerca de esto es registro federal de contribuyentes de contribuyente entonces vamos a poner las notas que les dije notas los únicos datos que no podemos calcular son el dígito verificador del curve porque es asignado durante la creación durante la primera creación del curve en la entidad encargada de ello otra nota es el cálculo de la homoclave sigue el algoritmo oficial pero en algunas ocasiones el algoritmo el este dato puede ser diferente al oficial listo aquí está la primera documentación y vamos a empezar a diseñar la interfaz les voy a poner los ejemplos que he pensado para calcular la interfaz o para crear la interfaz más bien y hay algunos casos que de hecho esta función es muy fea de llamar porque requiere muchos datos entonces imaginemos que vamos a calcular una función que se llama o tener una función que se llama curve los datos que requiere son nombres nombres de pila que son tu nombre también requiere apellido paterno apellido materno requiere entidad de nacimiento requiere vamos a ver entidad de nacimiento requiere fecha de nacimiento y si eres hombre o mujer le vamos a poner sexo listo nombres apellido paterno apellido materno entidad de nacimiento vamos a revisar en la documentación oficial de que da el gobierno acerca de esto vamos a ver los datos que requiere son aquí está el primer apellido primer apellido segundo apellido año de nacimiento sexo lugar de nacimiento primera constante consonante interna y bueno esta parte de aquí que es lo último el dígito verificador es lo que no podemos calcular directamente el carácter diferenciador sí pero el dígito verificador como se le conoce no entonces vamos a empezar estos son todos los que necesitamos y como les decía este este pues esta función es horrible llamarla porque requiere por lo menos seis elementos entonces estaba pensando en algo mucho más fácil de construir como un objeto que puede recibir estos seis objetos en su estos seis elementos en su constructor o cualquiera de ellos y te devuelve un objeto que eventualmente le puedes pasar algo como por ejemplo algo así corp no recibe nada pero le puedes poner set names y te va y vas a poner tu nombre por ejemplo Héctor Iván ¿no? como me llamo yo esto lo hace un poco más nervoso pero lo hace más fácil de entender entonces todavía no me decido por el momento vamos a crear simplemente una una función que reciba todos estos en inglés para que sea más universal nuestro código vamos a crear la función corp y recibe names recibe first line last name vamos a ponerle last name y second last name vamos a ponerle el estado o mejor la fecha de nacimiento que va a ser eh birth date o birth date para que sea más fácil de entender vamos a ponerle eh birth entity para crear birth state para el estado y finalmente el sexo que va a ser sex vamos a crear la documentación de esta función entonces eh ya me estoy confundiendo porque empecé a documentar en en español y estoy creando mi código en inglés creo que lo voy a mantener así voy a mantener el código en inglés y la documentación en español no sé si sea una demasiado mala práctica pero como esta documentación está dirigida a gente que generalmente va a estar aquí en méxico o que va a hablar español entonces se me hace buena idea tener la documentación en español entonces esta función bueno devuelve el curve eh bien formado usando los datos básicos y nada más por el momento vamos a ponerle la nota nota el dígito verificador no es correcto porque es asignado es asignado al momento de creación y registro del curve por una entidad nacional listo vamos a poner los parámetros como les decía estoy aprendiendo esto de la documentación estilo numpy entonces vamos a ver cómo los pone usa esta vamos a ver si podemos usar este mismo formato pero cambiando el español parámetros bueno aquí vamos a empezar a ver algo interesante que es aquí declaran el tipo de dato que recibe otra forma de hacerlo y que me gustaría aprovechar es que ya se puede hacer esto con los type hint de python de 3.8 me parece en adelante o 3.7 no recuerdo a lo mejor me equivoqué aquí esto debería ser un str vamos a ver si lo estoy usando bien es un dos puntos más bien con las anotaciones de python vamos a hacerlo entonces str second last name también es un str birthday debería de ser déjame pensar si tú estuvieras usando esto no sé qué sería mejor si imagínate que traes un objeto de fecha por ahí y lo quieres mandar directamente en vez de formatearlo o traes la cadena de fecha recibida de un campo y lo quieres mandar entonces me parece que es mejor recibir la fecha porque estamos pensando en que el usuario te va a mandar los datos a través de un formulario por ejemplo o en un API y los va a recibir generalmente no se va a convertir eso automáticamente lo tienes que convertir para usarlo y de todos modos no vamos a usar funciones de fechas como comparación o aumento o retroceso de fechas por ejemplo ni lo vamos a usar para programar nada entonces se me hace buena idea tenerlo como un string vamos a ver si es una buena decisión más adelante la segunda bueno después el birth state ahorita tenemos que definir cómo lo vamos a a recibir y vamos a recibir también el sex que también es un problema no sé si se han dado cuenta pero algo que leí en un libro hace poco bueno ya tiene ratito es que el problema de de la representación de información de cómo es que vamos a usar o representar información que se ocupa es uno de los primeros problemas que tenemos entonces queremos representar el sexo de las personas una forma fácil sería h y m y normalmente cuando tenemos este tipo de valores los valores binarios lo que hacemos es representarlos como un booleano pero creo que no sería tan claro para quien use esta documentación entonces vamos a dejarlo como un string si ven todo lo que recibimos es un string y lo que vamos a devolver curiosamente es otro string entonces nuestra función básicamente es una función de transformación de strings ya quedó la forma de función ahora vamos a poner que significa cada parámetro y como lo vamos a recibir names es un no tenemos que usar esto ya que usamos el type hinting de python y vamos a describirlo names es el nombre de pila de la persona bueno vamos a usarlo como dice aquí es el nombre o nombres de pila de la persona listo vamos a pasar el siguiente que es last name last name es es el primer apellido de la persona second last name es el segundo apellido de la persona segundo apellido vamos a poner entre paréntesis apellido materno y vamos a poner aquí arriba apellido paterno vamos a crear el siguiente que es birthday birthday creo que birthday en inglés se refiere generalmente a específicamente el día del año en el que naciste no una fecha de nacimiento como tal entonces vamos a cambiarlo por birth date birth date y vamos a poner aquí es la fecha de nacimiento de la persona y aquí empieza a entrar nuestro nuestros problemas de representación de información en qué formato queremos la 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 fecha de nacimiento de la persona entonces hay un montón de formatos creo que lo podemos recibir en el más obvio en el más fácil que es en formato vamos a poner por ejemplo 0 1 12 0 1 12 1989 en realidad aquí me aquí me equivoqué no debería de poner este ejemplo directamente sino debería poner el ejemplo común que es día a día mes bueno día a día va con minúscula mes año 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 de esta manera se indica con cada carácter cuántos caracteres queremos para cada uno de los de las fechas y ahora si vamos a poner un ejemplo coma por ejemplo ahora si el ejemplo que pusimos no vamos a poner aquí un día que no se vaya a confundir con el mes porque a veces a mí esto me confunde el mes 1 y el año 1980 vamos al siguiente de los parámetros ahora es el birth state aquí entramos en otro problema de representación de la información vamos a ver birth state entonces entramos en otro problema de representación de la información porque no sabemos cómo nos va a llegar el estado y supongamos que la persona que lo va a usar tiene por afuera una lista de estados bien escritos por ejemplo estados como ciudad de méxico o veracruz o yucatán o tal vez traiga la clave por ahí vamos a hacerlo ahorita de la manera más sencilla que es supongamos que la persona ya tiene una base de datos afuera y trae la clave del estado en realidad nos estamos quitando un montón de trabajo o por lo menos unas cuantas minutos de trabajo que incluirían cómo transformar este nombre bien formado hacia un nombre que se va a usar pero pues vamos a hacer la primera versión así tal vez después hagamos la versión que acepta el nombre completo del estado entonces bird state es el código de nacimiento del estado de nacimiento de la persona pero ahora tenemos que 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 mostrarle como como o de donde los puede sacar no la lista de códigos aceptados la puedes sacar de aquí y vamos a darle un un ejemplo no tengo la página ahorita la página la voy a poner más adelante porque no quiero perder tiempo en eso en el vídeo vamos a la a la siguiente parte no vamos a ponerle aquí un todo vamos a ponerle todo falta la lista oficial de códigos de estados listo y vamos a poner la siguiente todavía que es ahora sí el sexo sexo vamos a vamos por el camino fácil como dicen vamos a decir es el sexo de la persona y vamos a decirle acepta h h o h h o h para hombre y m o m para mujeres listo entonces con esto terminamos la firma de nuestra función para que no truene vamos a ponerle aquí un pass y ahora vamos a ver si podemos generar la documentación con sphinx parece que esto te puede parecer demasiado aburrido si apenas estás aprendiendo a programar pero en realidad este ejercicio no es para aprender a programar como tal aunque vamos a ocupar algunas técnicas de programación si no es para hacer código que sea mantenible y como dicen por ahí que sea fácil de de retomar después vamos a ver qué tenemos que hacer para trabajar con sphinx que esta es la última parte de hoy y mañana empezaremos a implementar ya algo vamos a ver aquí en sphinx first steps que es lo que nos interesa y vamos a ver por aquí bueno si quieres aprender más tienes que leerte esta documentación aquí está su logo roto y lo primero que queremos es instalarlo yum install sphinx y ahí estamos en mac os vamos a usar brew install sphinx talk vámonos aquí parece que es un paquete a nivel de sistema en vez de una librería de python entonces vamos a instalarlo vamos a esperar a que termine y ahora sí mientras lo está instalando parece que que si va a funcionar vámonos a empezar a usarlo para nuestra documentación ah miren también lo podemos hacer con conda curiosamente yo uso conda entonces podría ser podría haber sido con este pero vámonos por por aquí vamos a ver cómo va va avanzando muy bien entonces vámonos a ver qué tenemos que hacer para empezar a usarlo using sphinx lo primero que tenemos que hacer parece es agregar los sources de nuestra documentación y vamos a leer un poquito dice el directorio raíz de sphinx es una colección de documentos de texto plano llamado el source directory este directorio también contiene la configuración de sphinx llamado confpy donde puedes configurar todos los aspectos de cómo sphinx lee tus fuentes y construye tu documentación sphinx viene con un pequeño script llamado sphinx kickstart quickstart y crea el conf.py muy bien pues entonces vamos a correrlo ahorita que termine de instalar parece que ya casi termina creo que cometí un pequeño error para mi entorno les voy a contar por qué que es estoy viendo que está instalando python 3.9 como les decía yo uso conda y conda ya tiene instalado por ahí todo esto entonces vamos a cancelar esto y vamos a instalarlo con conda directamente para que use el python que ya tengo instalado en vez de instalar un python completamente nuevo en mi sistema que a lo mejor después me puede causar conflictos entonces si pueden ver estamos en el entorno base de conda esto pues es si no conocen conda les recomiendo que lo instalen porque es la forma para mi más fácil de trabajar con python con múltiples entornos y diferentes y diferentes entornos virtuales aquí está es anaconda es gratis si lo usan para para proyectos individuales y de hecho es gratis también para empresas pequeñas es muy fácil de instalar pero me estoy desviando así es que ya tengo instalado conda aquí en mi repositorio tal vez valga la pena hacer un pequeño video de que esconde como funciona pero voy a crear un entorno virtual que se va a llamar le voy a poner curve para acordarme de él fácilmente listo ya lo tengo creado ahora lo tengo que activar conda activate curve y algo chistoso es que ya no está no tiene instalado pip por default entonces lo voy a instalar conda install pip listo ya terminó casi y ahora si voy a usar también aquí en la documentación me dice que puedo usar conda o puedo usar pip mi primer paso siempre para instalar pip para usar conda es instalar pip generalmente entonces vamos a usar conda aquí conda install sphinx me dice todo lo que va a instalar vamos a decirle que sí bueno y entonces ya está instalado sphinx sphinx vamos a ver si podemos correr el sphinx quick start que es el que nos interesa vamos a ver y pues nos da la bienvenida bienvenido a quick start utility dice que vamos a a empezar a crear todo y dice que si quiero crear un un directorio separados para el build y el source el default es no vámonos por el default por hoy dice el nombre del proyecto va a estar en varios lugares en la documentación nuestro proyecto se llama mx corp pi entonces se va a quedar así el author name soy Héctor Iván Patricio Moreno el project release no sé a qué se refiere el project release vamos a dejarlo vacío por el momento el lenguaje vamos a ponerlo en español vamos a ver ajá y dice que ya creo nuestro tanto nuestro documentación como el index rct vamos a ver que creo aquí está el build el static de mi documentación el templates y aquí está el index rct vamos a verlo directamente en aquí 10 me está diciendo que si quiero instalar cosas para para el rct vamos a instalar algo para para leer formato rct el formato rct significa restructure text que es como una alternativa bastante buena a markdown que es más poderosa en mi opinión vamos a bajar algunos paquetes para que tanto lo coloree o resalte la sintaxis como para ver algunos previews vamos a ver que sigue diciendo la documentación dice que hay que agregar documentos y después hay que correr el build vamos a ver basic configuration autodoc esto es lo que nos interesa cuando documentas código de python es normal poner un montón de documentación en los archivos fuente en documentation strings eso es algo de lo que hemos venido hablando dice que para usar el autodoc necesitamos activar la configuración autodoc entonces vamos a poner extensions autodoc esto bueno aquí nos está diciendo que tenemos algunas directivas dice que podemos decirle por función o podemos decirle por módulos completamente entonces vamos a ver cómo funciona esto dice que autodoc necesita que importemos nuestros módulos para extraer los dog strings así que tenemos que agregar el pad apropiado en sys.path en el conf.py vamos a ver bueno aquí nos está advirtiendo para poner el guard de que no corre el código si no está en el como main y vamos a irnos directamente a esta parte de la documentación que es la que nos interesa automodule bueno vamos a intentar ponerlo y vamos a ver cómo funciona vámonos al conf lo que nos interesaba es el conf.py y aquí extensions esta es la parte que nos decía que tenemos que agregar extensions.sphinx vamos a seguir el formateo para que si después queremos agregar algo no nos confundamos autodoc y luego tenemos que usar aquí la directiva automodule vamos a hacerlo aquí automodule y tenemos que poner el módulo que se llama mx core pi core pi y tenemos que ponerle aquí parece que podemos usar members o podemos usar members sin nada más listo vamos a ver cómo funciona vamos a ponerle aquí un título y bueno lo primero que parece que sucedió es que vamos a ver nuestro file system y parece que automáticamente ya traíamos un build por aquí pero no trae nada entonces creo que tenemos que generarlo manualmente vamos a ver cómo se generaba por aquí nos decían generate vamos a ver generate aquí está make html tenemos que que usar vámonos para allá entonces make html bueno aquí me dio un error pero vamos a abrir open build index bueno es html index y aquí está nuestra documentación justamente en el mismo formato parece que no reconoció mi directiva vamos a ver por qué vamos a ver qué hice mal y funciones me parece que fue por esto no no le di el espacio que requería vamos a ver si fue por eso porque estos formatos son muy sensibles tanto al enter como bueno como a los espacios en línea en blanco como a otras cosas de formateo bueno aquí nos dio un error de no encuentra el módulo mx corepy ahorita vamos a me parece que me falta el init vamos a crearlo de una vez new file init para que reconozca este archivo como módulo vamos a volverlo a correr ahorita vamos a ver porque no lo reconoce pero vamos a ver que creo por acá pues si ya nos dio el error de crear la documentación ya nos dio el error de crear esto pero no encontró nuestro módulo vamos a ver por qué mx corepy está bien nombrado vamos a ver que más nos falta lo que dice que tenemos que hacer es agregar el path a a conf.py ok vamos a ver vamos a ver syspath aquí vamos a buscar de nuevo path setup aquí está syspath insert vamos a tenemos que importar os y sys ospath pues listo parece que ya nada más hay que comentar eso y listo ya lo generó vamos a ver nuestra bonita documentación aquí está mx corepy función esta biblioteca te ayudará a calcular la clave única de registro de población las notas los únicos datos que no podemos calcular y aquí está la firma de nuestra función de manera bastante bonita entonces aquí le vamos a dejar hoy vas a decir que no avanzamos mucho sino simplemente creamos la documentación pero recuerda que gran parte de la utilidad de un módulo final o de lo que hagas de tu código es como lo vas a usar no sirve de nada tener el mejor algoritmo o la mejor cosa y que nadie lo pueda usar más que tú y eso a veces tú que ni te acuerdas pues bien vamos a dejarlo hasta aquí hoy mañana vamos a empezar a implementar esto y me voy a poner a leer a ver si podemos agregar directamente ejemplos aquí básicamente eso es todo por hoy hasta luego chau